hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube sin límite de viajes el día de hoy estamos en saga del jockey plaza y vamos a ver algunos juguetes en esta área a 159 por ejemplo las muñecas lol remix con sus vestuarios también el carpool a 129 90 ahí está también otras muñecas como babies ahí están las princesas babies qué bonitas están ana rapunzel recuerden que todo a 60% descuento acá hay más de la línea de frozen dos muñecas de la marca frozen a 129 90 ahí está está en un súper descuento de 500 soles casi a 129 90 y también están las individuales de ana de elsa acá con sus diferentes vestidos este de ana verdecito con su corona qué bonita viene con sus zapatitos sus libros también están los juguetes de la barbie este que llamó mucho la atención con su ambulancia ven en sus accesorios sus luces que brillan ahí están qué bonito todo de la línea barbie recuerden y las muñecas en sirenita maripositas dreamtopia ahí están de la línea de dreamtopia de barbie ahí están la casita de la barbie la cocina estos de las barbies con profesiones las que veterinarias las que cuidan a los perritos vienen con sus perritos acá por ejemplo le das agua y hace pichi le dan su comida y especial y hace el popó qué gracioso ahí están a 129 también por ahí las barbies vienen con sus carriolas con sus mochilas con sus cochecitos su comidita para los que les gusta la colección de barbie la entrenadora de fútbol la veterinaria y la que tiene conejitos perritos ardillitas ahí están qué bonito el venadito qué más hay está la dentista la repostera la que hace gimnasia y la de la colección barbie fashionista también la que tiene silla de ruedas miren qué increíble para los que les gusta están nuevos modelos más modelitos y también de la línea de disney princess de la película mulan 2020 ahí está la muñeca mulan para los que no lo habían visto está 99 90 ahí está la clásica mulan también con su armadura y de la marca my little pony con 40 accesorios esta cajita a 79 90 ahí está con sus diferentes cabellos estos personajes y más de la línea de disney princess actitud que brilla las clásicas cenicienta rapunzel pocahontas ariel ahí está cada una con sus vestidos a 69 90 muy bonitas las barbies y también de la línea frozen frozen 2 con sus con el san con sus que vienen con cánticos creo que les ponen también a ver vamos a ver el precio a 149 90 pues son acá está anna esta canta desde el corazón le aprietas la barriga creo el pecho y canta sí sí desde el corazón ahí está ahí cuenta la historia y vamos a ver el precio a 149 90 también recuerde que son productos de la marca frozen 2 y de crystal palace este castillo increíble súper grande viene todo equipado todo el frontis del castillo con 60 por ciento de descuento y también esta super casa suite home la casita con todos los accesorios de cada piso ahí está el cuarto la sala la cocina se abre es una super casa que increíble para los niños para los chicos si les gusta para regalo no no no